Sí, yo creo que es importantísimo el partido que tenemos mañana, tanto como los que hemos jugado. Yo creo que hoy el equipo llega de otra manera, a diferencia de la primer final que tuvimos este año. Yo creo que el equipo está mucho más maduro, viene haciendo bien las cosas en el torneo, tanto como en la Copa Chile. Creo que si llegamos estos dos equipos a las finales, porque hicimos bien las cosas, pero bueno, todavía no se ha conseguido nada, estamos a un paso, sabemos que vamos a enfrentar a un rival muy difícil como es Everton y bueno, trataremos de poder consagrarnos mañana, Dios quiera que salga como lo planeamos. Siguiente pregunta, Benjamín Monón, ESPN.